Esta semana escogí una orden en Instagram para mandarles dulces extra. Ellos me pidieron una orden de picagomitas y un chamoy pequeño, pero también les mandé otra orden de picagomitas, paletas de limón, un mazapán y un jamoncillo pequeño que yo preparé. No sé si les había contado, pero antes yo me ponía muy triste cuando alguien me mandaba un mensaje diciéndome que no le salió.